...en sus aulas trabajando, y no se vale que en seis minutos en los medios nacionales aparezca lo que no es. ¡Ah! Los compañeros de Guerrero, los compañeros de Oaxaca, los compañeros de Michoacán también son maestros, legalmente también son miembros del CENTE, no compartimos con ellos la ruta y la estrategia, no porque no compartamos las aspiraciones, pero nos parece como lo estamos haciendo ahora y como nos han enseñado los que hicieron escuela, los ex dirigentes de todos los tiempos, a hablar con respeto del concepto de la institucionalidad, asumir que sin renunciar a nada y sin descuidar el derecho sagrado de nuestros niños de recibir educación, no hemos renunciado a pedir, a argumentar, a demandar, a negociar y a acordar con el gobierno federal o con el gobierno de los estados. Lo seguiremos haciendo porque sabemos que de esa manera le cumpliremos a la nación. Requerimos embajadores, como lo dice el maestro Alejandro, embajadores de la sociedad, académicos, empresarios, medios de comunicación, líderes religiosos, de todo tipo que conozcan, que escuchen, que vengan a los maestros. Nosotros mismos tejer en las nuevas formas de comunicación, en las redes sociales, reivindicar a los maestros que están haciendo su trabajo, decirle a los actores sociales qué hace cada maestro en una comunidad y que de esa manera, de manera natural, sin chantajes, se conviertan en embajadores del magisterio. Y que eso que lamentablemente se ha generado, de intentar por algunos actores satanizar, estigmatizar o fracturar la relación de los maestros con la sociedad, quede de lado. No hay ninguna sociedad en el mundo, ninguna, y en ningún tiempo, que logre alcanzar el desarrollo y sus objetivos de mejorar calidad de vida, satanizando a sus maestros. A los maestros se les estimula.